Este lunes el actual presidente de San Bartolo Coyotepec, Horacio Sosa Villavicencio, rindió su último informe de gobierno ante la presencia de habitantes de esta población. Cabe destacar que previo al informe destacó el Premio Nacional Gobierno y Gestión Local 2013, otorgado al programa Municipio Ambientalmente Responsable, que impulsó con el fin de recuperar el entorno natural de esa localidad cercana a la capital del estado. San Bartolo Coyotepec en el 2011 se trazó el objetivo de tener un municipio ambientalmente responsable y hoy lo hemos cumplido con un reconocimiento que nos entrega el CIDE a nivel nacional, donde por el proyecto del reciclado de los desechos sólidos, la captación de agua, la siembra de arbolitos, el abono orgánico, hoy nos han premiado, nos han otorgado el CIDE con este importante galardón a nivel nacional, reconocido por el IFOTED, la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Norte. Asimismo destacó que el próximo primero de enero la nueva administración tomará posesión sin ningún incidente mayor, al asegurar que su estancia como edil capitalino fue cordial entre los habitantes. En una relación de respeto, de amigos, todos somos una gran familia en San Bartolo Coyotepec. A los ciudadanos de aquí de la comunidad a que sigamos trabajando unidos, a que sigamos el Plan Municipal de Desarrollo nos va trazando los ejes y el camino que debemos seguir para ser un municipio ambientalmente sustentable, buscando siempre mejorar las condiciones de vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos de nuestro pueblo. Durante el informe destacó los diversos proyectos realizados durante su gestión, al señalar que durante su administración los desechos sólidos tuvieron una reducción del 87% comparado con datos del 2008 a la fecha indican que se ha reducido la basura que se lleva al tirador hacia el muerto en un 87%. Eso significa que normalmente se reciben alrededor de 500 toneladas de residuos. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Angélica Colina. Gracias por ver el video.